No sé por qué me lo perdí, dice Agustín Laje, mensaje para los cristianos, mensaje para los cristianos, ok, a ver de qué se trata el mensaje que Agustín Laje le da a los cristianos, prestemos atención. No reducir además todos estos problemas a una dimensión religiosa, que eso es muy importante también y esto es lo que más suele chocar de lo que yo digo a la gente pro vida, que es que yo creo que tenemos un vicio, no una virtud, un vicio, que es que reducimos el problema pro vida a una cuestión religiosa, cuando en verdad el pro vida o no pro vida te lo termina definiendo un legislador que alguien votó para que esté ahí, un conjunto de legisladores que tienen el poder de tocar un botón que dice vamos a aniquilar a los niños, no vamos a aniquilar a los niños, y eso es un fenómeno político, claro, obviamente para un creyente orar por ese legislador y orar por la situación es muy importante, pero es muy importante si se conjuga con movilización política y con información política a la hora de votar. Tanto, a ver, vamos. Muy cierto, muy cierto, la fe sin obras es muerta muchachos, o sea, aquello que clamamos a Dios tenemos que también de una u otra manera estar atentos y dispuestos a llevar a práctica y buscar eso que tanto le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Entonces, si desde nuestras casas únicamente hacemos, no sé, horas de oración y nos reunimos con la iglesia para que se derogue la ley a favor del aborto y no hacemos más nada, evidentemente, o sea, no va a bajar un ángel y le va a decir a los diputados a partir de ahora voten distinto. No, o sea, Dios acomoda todas las circunstancias, si es que responde positivamente nuestro clamor, el amor acomoda todas las circunstancias para que nosotros podamos sacar esta nación adelante, esta situación social hacia adelante, para que nosotros podamos acomodar todos los errores que se han cometido en el pasado, para que nosotros podamos arreglar la situación de nuestro país. Las cosas no se arreglan únicamente orando, y con esto yo no estoy diciendo no hay que orar. No, claro que hay que orar, porque Dios es quien batalla nuestras batallas, es aquel que pelea nuestras guerras, es Dios el que va al frente, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Ahora, eso no indica que nosotros nos tenemos que quedar en casa esperando a que Dios mande algún ser celestial a arreglar absolutamente todo. No, Dios usa a la iglesia para poder arreglar aquellas cosas que se han hecho mal en el pasado. Entonces, es orar, pero también acción. Eso estoy completamente de acuerdo con Agustín Laje, porque hay gente que simplemente se queda orando, orando, orando. Hay que orar, hay que orar, pero Dios a quién va a usar para cambiar las cosas. Perdón, me voy a alargar un poco, pero vamos a ver esto, a ver, las recientes elecciones en Estados Unidos. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos pro vida que me decían a mí? No, 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 pero yo, gente que vive en Estados Unidos, ¿no? No, no, yo voy a votar a Biden, porque la verdad es que Trump no me parece muy de cristiano como le habla la prensa. Eso pasó en Argentina. Supuestos cristianos cabeza de termo decían en su momento cuando votaron a Alberto Fernández, decían, no, 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 yo voy a votar a Alberto Fernández más allá de que yo sé, porque fue parte de la campaña política para poder llegar a ser presidente, el tema del aborto. Alberto Fernández dijo, si yo soy presidente voy a hacer todo lo que sea posible y lo que esté a mi alcance para que el aborto sea ley en Argentina. Lo advirtió, nos dijo, muchachos, si ustedes me votan yo voy a hacer esto. Y los cristianos, ¿qué fueron los que? Alberto Fernández. ¿Se entiende? Y hoy después levantamos los ojos al cielo y decimos, señor, ¿por qué permitiste esto? Y del cielo te está mirando y diciendo, cabeza de tornillo, si vos fuiste el que lo votaste, ¿qué me echás la culpa a mí o qué me reclamás a mí? Preguntatelo vos por qué es que votaste algo que era tan evidente. Esto no te tomó por sorpresa. No es que un día el tipo se levantó y dijo, me levanté con ganas de promover este tipo de leyes y vos te llevaste una sorpresa y dijiste, pero pará, papá, no sabía que ibas a venir por este camino. Si hubiera sido por sorpresa, bueno, está bien, vaya y pase. Pero si el tipo hizo campaña política advirtiendo que si llegaba a ser presidente iba a hacer eso, iba a tomar esas medidas, ¿cómo puede ser que hayan personas que se autoperciban cristianas y lo hayan votado? No lo entiendo. Te soy honesto, es algo que probablemente en aquel día el señor me lo revele. No lo sé. Entonces, no pasa únicamente en Estados Unidos, pasa también acá. Y con esto yo no estoy diciendo que Mauricio Macri es el Mesías o que Donald Trump es el Mesías o que Bolsonaro es el Mesías. No, no, para nada. O sea, no caigamos en una falsa dicotomía. No, no, no es que estamos diciendo porque este es malo, este es bueno. Porque este es malo no es porque, no es que yo digo porque Alberto Fernández es malo automáticamente y de forma implícita estoy afirmando que su contraparte, Mauricio Macri, es bueno. Para nada, en absoluto. También, no solamente inútil, sino también malintencionado. Mauricio Macri, que nos tomó por sorpresa él abriendo la discusión del aborto en nuestro país, ¿no? Entonces, no caigamos en esa tontería, ¿no? De plantear la famosa grieta, ¿no? O es A o B. Si no querés A, entonces estás a favor de B. No, chicos, o sea, entiendo que los gentiles, los escépticos puedan llegar a acusarnos de ese tipo, a hacer ese tipo de acusaciones sobre nosotros. Ahora, que lo haga un cristiano, amigo, ahí sí, a vos. Vos que pensás de esa manera, te suplico que sí, te vayas al monte, no sé, te alquiles un mes a alguna cueva en la cordillera de los Andes y te pongas a orar y a ayunar para que el señor alinee los patos que bastante desprolijos los tenés en su andar. No, no, porque aparte Biden es católico. Eso es una falta total de información política. Eso es una falta total de responsabilidad cívica. Hay cristianos ahora, los católicos ahora, algunos católicos, ¿no? Porque Cristina le agradeció a la virgencita por estar viva, listo, ya está, Cristina para Cristo. No, amigo, los sacerdotes del otro día, ridículos, ridículos, diciéndole a Cristina Fernández de Kirchner, quien votó a favor de esta ley también, diciéndole, Usted es la luz que ilumina nuestro andar. Esos tipos se tienen que replantear su fe también. Y nosotros no podemos ser solamente sujetos que estamos en una burbuja que es nuestra iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque quizás por estar dentro de esa burbuja estemos indirectamente contribuyendo a una agenda de la muerte. ¡Oh, me gustó ese comentario! ¡Me gustó ese comentario! Cristianos que se encuentran viviendo en una realidad paralela dentro de las cuatro paredes de su iglesia y que creen que por pegar un par de zapocáis espiritual, de pegarse unas danzas con panderos espirituales y de profetizar al estilo de Chiribí van a cambiar la realidad de nuestro país. Muchachos, de verdad, en algún momento se van a tener que dar cuenta que eso es incorrecto, que pensar de esa manera está mal, es incorrecta, es antibíblica. Por ejemplo, votando a Biden. ¿Qué hizo Biden apenas subió al poder? Dio marcha atrás con todo lo que hizo Trump en estos cuatro años a favor de la agenda provida. Y mandó a levantar una de las restricciones que hubo durante la era Trump de no financiar abortos en México. Y ahora Estados Unidos vuelve a financiar abortos en México, con el voto de los mexicanos que votaron a Biden en Estados Unidos porque decían que Donald Trump era un mal cristiano por cómo hablaba. Entonces, eso es una ingenuidad que a mí me resulta insoportable. O sea, me arruina este momento, me arruina el día pensar eso. Pensar en que nuestra gente esté tan mal educada políticamente porque nos han mal educado a propósito. Nos han dicho, no, su existencia religiosa ya, y esto no me lo traigan acá al espacio público. Entonces, nos desinteresamos del espacio público. Y ahora estamos viendo que los manejan ellos. Con tal de que el político de turno me dé la chapa que me prometió porque la iglesia se me llueve y los hermanos no tienen cómo llegar. Aparte, las sillas están en mal estado. Entonces, bueno, a mí lo que me importa es que mi iglesita esté bien. Si el político de turno me da la pinturita para pintar la iglesia, las sillitas. Si encima me da comida para poder abrir un merendero y darle a los hermanos un almuerzo. Y con eso me es suficiente. Cabeza de termo, no pienses de esa manera. Tenés que pensar de otra manera. Tenés que abrir tu mente y abrir también tu Biblia. Porque la Biblia nos enseña cosas distintas a estas que estás creyendo. Mientras nosotros estuvimos ahí dormidos, en Argentina nos legalizaron el aborto en el año 2020. En el año 2018 salimos a movilizarnos millones de personas en Argentina. Ahora bien, en el año 2020 salió muy poca gente a movilizarse. ¿Por qué? Por la pandemia. Pero cuando se le hizo una encuesta al sector pro vida de cuál era el factor que había determinado o que más había contribuido a la victoria pro vida del año 2018, una inmensa cantidad de gente, que a mí me sorprendió, dijo la oración. Por debajo de lobby político, militancia política, movilización en las calles. Entonces, vuelvo a lo anterior. La oración para una persona que tiene fe es algo fundamental. Y yo lo entiendo. Y yo participo de la oración también. Pero que esa oración no me genere lo que le genera al tuitero. El activismo, nada. Digamos que te genera un conformismo. Bueno, no, yo ya hice lo mismo. A ver, hoy hace mucho calor para ir a la manifestación pro vida. Bueno, me quedo acá con el aire acondicionado y me rezo un rosario. Bueno, yo puse mi granito de arena. O pido la intención en la misa del domingo. Y bueno, no, no, no voy a compartir que la manifestación se va a hacer el jueves en mis redes sociales porque mi amiga fulanita se va a enojar conmigo porque ella está a favor del aborto. Pero lo voy a poner en las intenciones de la misa. ¿No? Así es como nos terminan reventando. Y eso es un vicio, no es una virtud. Es un vicio. Lo que tenemos que hacer es conjugar nuestra existencia. Yo no digo anular, digo conjugar. Yo no puedo entender cómo puede ser que... Esto siempre me viene a la mente. Cada vez que Agustín Laje... Y ustedes saben que yo cuando discrepo con alguna opinión de Agustín Laje respecto al cristianismo o la fe, yo lo digo. Más allá del aprecio que siento por él, lo digo porque no tengo ningún problema. Yo, o sea, mi prioridad es la verdad conforme a Cristo. Y si tengo que discrepar con Agustín Laje por algo en donde no estoy de acuerdo, lo digo públicamente. No tengo ningún tipo de problema. Ahora, también hay que reconocer cuando el flaco está dando cátedra a cristianos recordando que hace un año atrás, si yo no me equivoco, fue muy criticado por muchos cristianos porque Agustín Laje nunca leyó la Biblia. Disculpame, amigo, pero lo que está diciendo es cristianismo puro y está dando cátedra a muchos cabeza de tornillo que se la pasan encerrados en sus iglesias orando y leyendo la Biblia. Hay un montón de cristianos que se la pasan encerrados en sus casas, en sus iglesias, orando y leyendo la Biblia y no entienden el ABC de la vida cristiana. Y aquí Agustín Laje está dando cátedra, muchachos. Te guste o no te guste, te duela o no, está dando cátedra. Nuestra vivencia religiosa con nuestra vivencia como animales políticos que somos. ¿Por qué? Porque vivimos en polis, vivimos en estructuras políticas y la democracia nos permite a nosotros impactar sobre esa estructura política. Solo que nosotros, por nuestra propia voluntad e ingenuidad, nos hemos salido de esa esfera, bueno, nada, casi como tontos, ¿no? Casi como, bueno, que ellos se queden con todo eso, yo voy ahí a rezar mi rosario. Y esto está pésimo y eso es lo que podría llevar a Guatemala a que, bueno, de un día a otro en algún momento se ven con que estas políticas se aprobaron. Entonces, esto también es un llamado para los líderes religiosos, no solamente para los laicos. Para los líderes religiosos también, que cuando las papas calientan en sus redes sociales de cientos de miles de personas que los siguen, te ponen noche de adoración y alabanza. Pero amigo, estamos batallando contra esto. ¿Por qué no utilizas tu influencia y redes sociales para hacer un llamado a todos los cristianos que te siguen a involucrarse en esta lucha que, en definitiva, es una lucha por valores cristianos? Vamos a adorar a Dios. La verdad que los líderes cristianos, particularmente esto, a ver, yo no sigo mucha gente católica, no la sigo, honestamente no sigo mucha gente católica, pero conozco muchos líderes y personas influyentes en el ámbito cristiano evangélico. Papi, de verdad, hace falta poner más pantalones y más presencia e involucrarse un poquito más. Si los líderes no levantan la voz, estamos en el horno. Que formen a los fieles, que formen a los fieles, tanto pastores como sacerdotes. Un montón de escuelas de profeta, un montón de tiempos de adoración, ayuno, oración, tiempos de, no sé, de confraternizar, eventos, eventos, conferencias, congresos, esto que el otro. Y vos llegás a ciertas iglesias que se la pasan de congreso en congreso, viviendo esa lluvia de oro y siendo injertados muelas de oro y cosas por el estilo. Y cuando vos le decís, no sé, ¿sabés algo de teología? ¿Sabés algo de apologética, filosofía? ¿Cómo defendés la causa del no nacido? Y de la ideología de género, ¿cómo la contrarrestás mediante argumentos? Ahí quedan desnudos. No saben absolutamente nada. Ah, no, pero después el domingo o el sábado, alguno ya más inclinado al judaísmo, ¿no? Esas iglesias que tienen, más que cruces, tienen la estrella de David, que no termino de entender cómo esto puede ser posible, pero eso es material para otro video. Te tocan los shofares y te dicen, no, ahora los cielos nos oyen. Y tocan el shofar y todos ahí danzando, orando, esto que el otro. Pero después de vos le decís, y si viene alguien y te dice esto, ¿cómo le respondés? Y empiezan a hablar en lengua, ¿no? Porque no tienen qué decir. Chicos, de verdad, sentido común, los líderes evangélicos. Pónganle pila a lo que realmente es necesario hoy por hoy. Hoy no es necesaria una escuela de profetas, chicos. En realidad ni siquiera es bíblico, ¿no? Pero, chicos, o sea, de verdad, pongan en orden las prioridades, muchachos. No puede ser que los pastores y los sacerdotes en sus homilías se hagan los tontos para no abordar estos temas, para no meterse en problemas con la clase política o con la militante feminista de la esquina. No es que nos van a venir a atacar la iglesia, pues que te la ataquen. Muy cierto. Si te van a venir a atacar por causas justas, que me ataquen. Yo siempre dije, a mí un día me gustaría que alguien me cruce en la calle y que me quiera pegar. Si es por una causa justa, que me quieran pegar. Me encantaría. Porque eso me demuestra de que algo bien estoy haciendo. Loco, estoy haciendo ruido de verdad. ¿O qué preferís? Digamos, seguirte quedando callado y que esta política de muerte siga avanzando para que no te rayen la iglesia. Si te la rayan, mala suerte. O sea, es incluso la huella de que estás haciendo las cosas bien. Mira, me amaneció la iglesia pintada. Eso significa que estamos cumpliendo con lo que decimos que hay que hacer. Muy bueno. La verdad, muy bueno. No sé cómo me había perdido esta joya. Mensaje para los cristianos por parte de Agustín Laje. Completamente de acuerdo. Y ustedes saben que si en algo yo no estoy de acuerdo con Agustín, lo digo, no tengo ningún tipo de problema, pero en esto concuerdo 110%.